G, Big Alex, tu perverso, el flojano, el hombre del flojo en la casa Yo siempre estoy activo y positivo, llévate de mi, yo se lo que digo No corro con rana, salte del camino que ya me di en luz Yo siempre estoy activo y positivo, llévate de mi, yo se lo que digo No corro con rana, salte del camino que ya me di en luz Y clank, y di, clank, y di, clank, y di, clank, y di, clank El coro de Guaremate, ¿dónde que están? Y clank, y di, clank, y di, clank, y di, clank Se gustan estos malditos locos pa' breguete, clank Y clank, y di, y clank, y di Después que tú me humillaste, ¿por qué te envalen? Y clank, y di, y clank, y di La puerta está pa' cerrar y me meto la mano Cero foro con chota, ruedas pa' allá, modo foca Con lo mío a cuarta, cuidado si te aloca, rebota Como si fuera pelota, pasé de nivel, estoy quemando la nota Y ahora yo tengo el piquete, con pila de mama y sin hacer paquete Le llegaste que no andamos en paquete Yo siempre estoy activo, y positivo Llévate de mí, yo sé lo que digo No corro con rana, salte del camino que ya me di en luz Siempre estoy activo, y positivo Llévate de mí, yo sé lo que digo No corro con rana, salte del camino que ya me di en luz Y clank, y di, clank, y di, clank, y di, clank El coro de Guaremate, ¿dónde que están? Y clank, y di, clank, y di, clank, y di, clank Se juntan estos malditos locos pa' ver que te clank Y clank, y di, y clank, y di Después que tú me humillaste, ¿por qué te envales? Y clank, y di, y clank, y di La puerta estaba cerrada y me metí a la mala Y ahora me metí a la mala sin hacer paquete Poniendo claro a tu coro pa' dar unante fuerte Y miles de guaremates que no canta con él Y se juntaron estos locos pa' comerse en la mala Y yo con rana, te puse claro mi pana De tanto de abuela te salen andanas Muriana, tú sabes que no manco rana Mujeres por pila transporte Yo siempre estoy activo, y positivo Llévate de mí, yo sé lo que digo No corro con rana, salte del camino que ya me di en luz Estoy claro contigo Yo siempre estoy activo, y positivo Llévate de mí, yo sé lo que digo No corro con rana, salte del camino que ya me di en luz Estoy claro contigo Y clank, y di, clank, y di, clank, y di, clank El coro de guaremates, ¿dónde que están? Y clank, y di, clank, y di, clank, y di, clank Se juntan estos malditos locos pa' breguete Y clank, y di, y clank, y di Después que tú me humillaste, ¿por qué te envales? Y clank, y di, y clank, y di La puerta estaba cerrada y me metí a la mala Jale, llegaste Dile tú, guardeley Que yo no tan claro todavía Máquina de sin controla El laquido del ventima En la cámara En lo que Colonia City Rompiendo el maldito récord Paúl Ya tú sabes de lo que es Púyalo Ra